En la zona solo quedan escombros y la pena de quienes allí perdieron lo poco que tenían. Prácticamente amanecieron donde en familia era anoche, pero no se sabe si familia le va a dar albergue otra vez hoy, ¿me entiendes? Y por eso le aconseguí al presidente que por favor, que nos dé una mano ayuda. 19 casuchas fueron arrasadas por un incendio que habría provocado un cable eléctrico derribado por un vehículo a su paso. Eso fue de que un cortocircuito, un camión que pasó, tumbó el alambre y prendió aquí, en una casa que estaba cerrada. Teyanira Castillo es otra de las mujeres que aunque no le quedó nada, agradece que pudo salvar a sus hijos. Nosotros vimos que tiró chip a esa reja, pero nadie, porque imagínense que no se iba a llegar de ese tremor. Al rato comienzan fuego, fuego, cuando entramos para acá ya no había tiempo de nada. Para esta mujer el drama es más grave. Tiene seis niños y juntos buscan entre los escombros recuperar algunos útiles escolares. Para esta gente, este incendio y sus trágicos resultados es solo parte del drama al que los ha condenado la extrema pobreza y el hacinamiento en el que viven en esta cuartería de la calle Abreo en el sector San Carlos. Nelson Martínez.